Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, un tiempísimo sin verlos por aquí, pues me rompí el pie de nuevo por tercera vez en mi vida, así que he estado durante un mes encerrada en mi cuarto, he salido un par de veces pero no ha sido como que a pasear o recorrer un lugar así muy profundo hasta hace unos días y pues en esta ocasión voy a ir a conocer un museo que está ubicado en un colegio aquí chino, así que les voy a hablar un poquito de cómo es la educación aquí en China y también vamos a conocer qué tal el lugar, se ve muy bonito así que voy a tomar unas fotos lamentablemente el clima aquí es súper horrible, así que está lloviendo, así que vamos a ver cómo nos va y espero nos vemos el celular y morir en el intento, así que tengo que ir andando caminando muy despacito y lo muy bonito de los chinos es que todas las personas que me ven es como que me preguntan qué te pasó, te rompiste el pie o algo así, ten cuidado por favor, camina despacio y eso es algo muy amable, pese a que cuando me caí muchas personas me vieron y ni siquiera me ayudaron, pero entiendo que muchas personas nos estafan, así que por eso puede ser, pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy Miren, esta es una zona residencial y al estar cerca de un distrito escolar probablemente aquí la renta sea súper 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 cara aquí es un fee adicional, así que un lugar apartamento está cerca de una escuela o universidad y bueno, finalmente hemos llegado a Shuhui High School que es Shuhui Chongshue, esta pese es una secundaria y ahorita está como museo, la verdad que la arquitectura se ve muy bonita para mostrarles un poquito cómo es la vida aquí de los estudiantes la verdad que es muy admirable la vida de los estudiantes chinos aquí, porque se pasan estudiando todo el tiempo ellas no tienen un horario de clases, tipo solo mañana, solo tarde, y estudian desde la mañana hasta la noche la mayoría de ellos salen alrededor de las 8 de la noche sus clases principales son matemáticas, inglés, reciben clases como de historia y demás, pero no son tan importantes como estas materias incluso si reciben otras materias, están haciendo tareas de estas materias porque ellos para poder graduarse necesitan hacer un examen de, se llaman el Gaokao, que es como que su examen de aprobación de su secundaria es un examen sumamente difícil que los estresan durante 3 años y pasan toda su vida en estos 3 años estudiando así que puedo decir que es muy admirable esa fortaleza y este examen es tan importante porque de ese examen depende que ellos puedan entrar a las universidades entonces, ¿qué pasa si ellos no pierdan ese examen? probablemente significa que su futuro va a estar retrasado un poco o su futuro va a estar ligado a no entrar a la universidad como son muy competitivos aquí en China, eso sería una catástrofe para toda su familia y para el chico así que es por eso que los estudiantes le meten mucho empeño para el examen otra cosa que les puedo comentar de aquí de los colegios de China es que uniformes como tal suelen ser tipo deportivo y suelen usar una pañoleta roja eso yo creo que viene desde el tema de la revolución china y pues, más o menos eso es lo que les puedo contar hasta ahora como la serie de Ana Cone bueno, esto es algo triste porque vi mal la fecha y resulta que hoy día no es el día en que se puede entrar así que pues el guardia me dijo, estás loca, hoy no es pero bueno, para que la vean al menos hacia afuera como es la escuela, se ve muy bonito la arquitectura y pues tristemente no podré verlo, quizás algún día cuando regreso a Shanghai porque esto solamente se hace en este periodo de tiempo y hoy es el último día, bueno, mañana es el último día, así que ya nada y bueno, dado mi mala, el hecho de que no me dejaron entrar por haber visto mal la fecha pues bueno, vamos a dar un paseo por esta zona que es muy bonito aquí pues, atrás mío hay muchos centros comerciales también hay una bola de cristal donde todas las noches se proyectan diferentes figuras y diferentes luces y pues, me parece una zona muy bonita bueno, llegamos a otro punto que es muy muy representativo de este distrito y es la iglesia luego de la revolución que hubo aquí en China, no muchas iglesias de diferentes religiones quedaron en pie sin embargo, las que quedaron pues están, digamos que de cierto modo reguladas o regidas o siendo vistas por el partido pues de aquí de China pues viendo que no hagan nada indebido que pueda causar problemas a sus ideales así que aquí al frente tenemos una biblioteca que también intentaré ir pero pues, aquí está la iglesia, voy a ver si hoy día es posible entrar para poder enseñarles un poquito cómo es la iglesia aquí dentro ya he estado aquí un par de veces, solo he entrado una vez a la iglesia pero pues, es más bien un lugar turístico pero pues también pueden las personas venir a rezar en ciertos horarios definidos bueno, aquí en las iglesias católicas y cristianas de China tienen estas pantallas para que las personas puedan ir leyendo las oraciones y las canciones y puedan ir siguiendo la misa y aquí es donde se encuentra el coro y bueno, llegamos a la biblioteca que es muy bonita, ya la vamos a ver por dentro esta es mi sección, la de niños mi chino aún no es muy buena y bueno, desde aquí desde la biblioteca pues tienen balconcitos y pues puedes ver la iglesia y bueno, para finalizar el paseíto de hoy porque ya me duele mucho el pie porque recién la recuperé y no puedo estar paseando mucho sé que hay otro punto más que conocerá en este distrito que es un parque pero pues como está el día súper feo pues creo que no vale la pena así que vamos a recorrer este mall que también es muy famoso aquí y ver si encontramos algo divertido que les pueda mostrar de los malls aquí en China el skin care aquí pues entre Japón y Corea pues se da muchísimo un mall con escaleras normalitas pero parece que también hay escaleras eléctricas caso contrario iría miría porque mi pie no da para más bueno, hasta ahora lo que más he encontrado son tienditas que venden como juguetitos y cosas así que le encantan los asiáticos muchas tiendas de estilo japonesa también de maquillaje así que creo que este centro comercial tiene algo relacionado con Japón y pues también muchos lugares de bebidas eso sí, le encantan los asiáticos todo tipo de bebidas como estas están ahí abajo los té de burbuja, los jugos todo, de todos los sabores, frutas posibles ellos lo tienen bueno, este lugar hay muchos lugares muy consumistas de esos que te entras y terminas gastando hartísimo dinero en cositas chiquitas este es Waxan, una tienda aquí en China que entendería que también está en otras partes del mundo y pues aquí venden todo tipo de productos extranjeros así que este es un muy buen lugar para personas extranjeras como yo que quizás quieren comprar alguna marca específica europea o americana que se les sea un poquito más familiar lugares, usualmente siempre en las plantas bajas son lugares de bebida, lugares de comida en los centros comerciales chinos pero pues yo estoy cansadita así que yo creo que ya me voy a ir despidiendo dentro de un ratito que vas a saber tú de moda aquí se luce a Tinky Winky 100% confirmado este lugar es japonés ahí están los pececitos que hacen como pastelitos y ahí también están los famosos pasteles japoneses que huelen delicioso pero tienen que comer algo más sustancioso hoy porque tengo mucha hambre pero creo que regresaré porque huelen riquísimo y bueno amigos ya mis pies no dan para más así que me despido aquí gracias por ver el video y pues un saludito chau 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 chau